En escena y en su carrera ya había terminado. ¡Por! 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 ¡Puede sufrir, son necesarios! ¡No señor! Tu tío ahogado y morro. Un día tú me llevó el corazón con las dos manos. Y yo... Pensando. Eso. ¡Muéranse de muerte natural! antes de que yo le vea mi obligación de matarlo con mis propias manos es un entreacto muy único para el mente pero es que ya no podía soportar más de eso nadie habló de este acto nunca más yo no nombré para nada y tenía el fluido pero el silencio es el buscar ella pensó que que me había dejado muda el talento me había dejado el mundo y después preguntas porque te dicen muy rico el té cuando se va bueno, más o menos así como contigo en mis pimientos con salsa de bechamel 18 años de silencio yo pensaba que iba a ser todo bonito ¿sabes por qué te he contado eso? para que no te ahogue la culpa ¿sí? te perdono y eso habla muy bien de mí porque no se reconoce como tu tía que por un acto de colegio años de retribución en cambio en cambio mirando a ti y a mí 18 años de silencio de apuntamiento yo estoy aquí librándote de toda culpa y así que ahora sin amor buscarte otra ¿sabes por qué yo? ¿sí? ah, pero también que cambié de idea el sábado que ya se me ha hecho un sábado eso que tengo ahora en el horno sequito sin nada sin nada que crema sin salsa para ver qué tiene que decir y ahora sí mi amor ¿qué escribe? ¿qué escribe? así tu conciencia te lo permite pinta tu aldea y pinta la sede la sede puse quise hacerle mi madre a otro nuevo experimento como el del petal lo confieso pero no tuve hasta hoy la certeza de haber podido ubicarme frente a esa cuarta pared que ella involuntariamente me enseñó a llenar de palabras involuntariamente vayan a ver para mamá el camino más corto jamás fue una recta esta obra la escribí en todos los momentos que pasé con ella y todas mis obras son más de lo mismo en ellas está su ritmo su sonido la irresistible maraña de argumentos que la ligaban a la vida sin darme cuenta he sido y soy mucho ella y en nada me refiere esa mi vida yo elegí a esa madre ni quien me trajo al mundo no llegó a ver mi despegue jamás se le había de leer nada poema hacía algún pequeño ensayo cartas de los editores pero teatro nunca como iba a saber ella que por mis venas corría sangre azul ese elogio me lo dedicó el diario de momo por mis cuadernos pero llegó demasiado tarde y yo no confía en que ella le fuese a gustar una forma de sentir el teatro el escritor es prisionero de sus propios recursos me decía en la universidad no se debe hablar de escritura con quien no escribe y yo me acomodé en esos prejuicios superfluos no le di chance todo lo hice no me supe anticipar a su última señal padre mire esto lo hicimos a medias mamá exageraba todo para que todos eran amigos hablar de lo que fue como fue pero hablar jamás se le acaban las palabras vitales en casa pudo haber faltado el camiado pero las palabras jamás hablar 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 para que la vida no se seque hablar porque hablar es lo único que hará que nos entendamos o creer que hará que nos entendamos porque creer es lo único que realmente hará que nos entendamos hablar hablar hablará 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 la palabra lo jura todo hijo con amor la palabra lo jura todo hasta la ley esto no lo sabe esto no lo sabe esto no lo sabe porque hay muertos dicho esto tal cual se abrazó temblando y lloró mucho en silencio luego se fue calmando se sonó la nariz añegada de pena luchó por secarse las lágrimas que no quería acabarse aclaró la voz y continuó y pam Jesús consolar sus arterias un ataque cardíaco el jura dice que murió en su gracia yo digo que murió en su gracia señal de la cruz más llanto y cierre el histórico de cuerdad todavía puede escucharla a ella y a su marido cantando a todo volumen el día que me quieras sin soltar la firma y a la firma muy atareada tratando de inventar nuevos espacios frente a un espejo nadie la escuchó pobrecita qué horror que Dios me perdone cómo funcionaba esa cabeza cómo era capaz de mezclar de esa forma crueldad la publicidad espanta culpa mamá y tía de Trudis nunca se llevaron bien eran enemigas inocuas pero se necesitaban y estoy seguro de que no podían ser otra cosa que importantes una en la vida de la otra traté de darme cuenta que mamá era incapaz de hablar de la muerte de otra forma no podía hablar en serio del tema en forma directa pasó un tiempo y un día de primavera lo recuerdo bien porque coincidió con mi último examen en la universidad de letras habló por primera vez por ver conmigo de su propia muerte en casa lo sabíamos desde hace tiempo y le habíamos llorado en secreto por anticipado pero ese día me habló la que ya no iba a estar más no 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 Yo lo juro y yo lo sé ¿Vas a cuidar de tu padre cuando yo nací? La puta madre Sí, mamá, pero ¿por qué me lo preguntas? Porque lo malcrié bastante Y va a ser muy difícil reemplazar Eso depende de lo que entiendas por reemplazar No creas que voy a hacer todo lo que tú haces Ni que le voy a dar una cucharada de carbohidratos de magnesio Cada mañana antes de irse a trabajar ¿Te duele? No, ya pasa Ya pasa ¿Te acuerdas cuando eras un renafuado y yo te tenía cien? Claro que no, claro Solo que entonces tú no estabas de pie en mis espaldas Si no sentada y yo en tu rodilla ¿Te gustaba estar? Aún me gustaría Pero me lo hubieras dicho Me he privado de hacerlo por algún tiempo Cuando yo me vaya ¿Sabes lo que va a pasar en esta casa cuando yo te estoy? No Pues empieza a pensarlo No me pidas eso No soy capaz Eso es inimaginable Claro, mi amor Hacerse cargo de otra casa es imaginación Yo no te estoy pidiendo que obligo Que te hagas algo Me imagino que entre los cuatro Que la gente ni era Nadie es reemplazable Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá ¿Te he dicho alguna vez que adorarme que eres? Usaba sinónimos Con tonos Con tainas Seso hueco Que te lo merecías Por vos Cosas insignificantes Pero en esas formas Adivinabas lo que yo sentía por ti No siempre A veces cuando Hacía escándalos por nada Me asustaba un poco No me parecía normal Que hicieras enajantes dramas Por contenidos Yo siempre fui Bastante dramática, ¿no? Bueno ¿Sabes? Estoy preocupada ¿Por qué? Ubicado a todos mis hombres ¿Me asustaba? ¿Ubicado? Esa es la palabra Que me sale Quizás no sea la correcta Quiero decir Tu padre se humillará Dentro de poco Y te va a decir Tu hermano Ya es abogado Tiene su carrera Su familia Tu otro hermano Sigue los pasos De su padre Se busca bien la vida Y pronto Me va a hacer otra vez la vuelta No es lo mío Claro Yo no No he hablado de eso Hace mucho tiempo He asumido Que quieres ser escritor Que nunca Que nunca tendrás mujer Y que por lo pronto No tendrás hijos Pero no es de eso De lo que quiero hablar Aunque son cosas Que me preocupan también Pero ahora Ahora quiero hablarte De lo que no estás ubicado Y que ¿Qué vas a hacer De tu vida? Yo tampoco lo sé Pero mi importancia Tiene eso Es tu vida Sí, pero Tengo materiales Solas Para hacerlo bien Me las arreglaré No, no es verdad Nunca te las arreglaste Nunca Siempre soñando Siempre en un rincón Soñando Ya vas No te puedes pasar Todos los días De tu vida Soñando En la vida Que quieres tener Bueno A lo mejor Lo mío es soñar Y no estar ubicado En una vida Que no quiero Mamá Por favor Déjame vivir la vida Como yo no entiendo Y quiero Yo sé perfectamente Que tú no vives En la sociedad Como la tienes Y la quieres No trates De convencerme Me vas a hacer De mamá Yo sé que desde hace Mucho tiempo Tú lo que has hecho Es huir Huir del futuro Con la cabeza Disfrazar el presente Conter el arco Para ganar tiempo Un arco Un fuego Eso es lo que has hecho O sea Nada Para hablarle cara a cara A la vida Siempre esperando Que algo O alguien Te salve Sí Estoy convencida De que algo O alguien Aparecerá No mi amor Pronto Tendrás 30 40 50 años Y no estoy ubicado Ya basta De soñar Basta De hacer Bromas Dos besos Te he animado Demasiado A soñar Te he aprendido Leer todos los libros Que te ha dado Y nada Desde mí He vivido Demasiado A veces Al teatro Yo sabiendo Que eso se te vendía Por las venas Como un veneno Y si no pasas Del otro lado De amor Del lado De lo que escribe Del lado De los artistas De los Como tú quisieras Será Será que te dejo Soñar demasiado Y que vas a ser Mi culpa Mamá Jamás terminaré A agradecerte Que me hayas ayudado A soñar Todo lo que tengo Lo tengo de ti Yo también Soy dramático Yo también Me pierdo En monólogos Interminables Para Para no enfrentar Las cosas Yo también Estoy capaz De burlarme De todo Y yo no sé Si es un defecto O una virtud Pero Es mi sangre De su Que le dé de ti Que me vas a amar Quisiera creer Que el teatro Es hermoso Pero no creo Que sirva Para el lado De la vida real Confía en mí Confía Te acuerdas Pero si Que conviertes En algo Que no me convence Si alguna noche Me despierto Soñando con ríos De bechamel Ya sabe Que algo ha hecho mal Por el ejército Esta casa Va a quedar Terriblemente vacía Como nosotros Te vamos a echar Del medio Nos vamos a morir Mucho Voy a extrañar Todo Todo Te lo juro No se escura Hasta Mi humor cruel Que me lo entregaban En las narices Si Hasta Mis injusticias Rara vez Eres Gracias Por hablar De mi En presente Estás aquí Pero cada vez Más De la Tomás Otra vez Cuando nos llevaba En la Madrila Me lo olía Aquí mismo Aquí en el mismo Luzar Eso es lo que Más pena Me da Cuando el dolor Se hace intenso Y lo siento Aquí Pero cuando Se hace Demasiado fuerte Es imposible Eso me lleva Dios Ustedes Ustedes nunca Me lo dieron Santo A pesar de que Fueron Teren 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 Grande Yo sé Que hay algo Que se alimenta De Algo Que Es corta Algo Que parece Dar patadas Pero no Es la Teren No te No te puedes Imaginar Lo que es Saber ser portadora De tu propia muerte Y saber Exactamente El lugar Donde está Porque es por aquí En el mismo Luzar Del cuerpo Que me duele Pero por qué Por ahí Si por ahí Hice todo Bien Y sabe a mí No del dolor Pero quizá De este peso Que tengo en el corazón Desde que lo sufre Quisiera Quisiera Poder ser Como siempre Poder Poder inventar Cosas Poder hacerme La loca Como siempre No intenté Con el tu piel Estruti No fui capaz Esta sensación Esta sensación De hundirme Como un parco No No es De hundirme Como un parco No Si es una sensación Que me hace sentir Que me eleva Creo que el miedo Al sufrimiento El miedo al dolor Me hace ser Más liviana Como si el castigo Estuviera arriba Y no abajo Y lo hace más Todo es cierto No importa Y lo que se te ocurre Si te hace sentir bien Con Dios No sé Si me hace bien No sé Si me hace bien Tengo mucho dinero Me niego a irme Es eso Me niego a irme No por el miedo A la muerte No No es cierto No es cierto Tengo miedo A morirme Tengo miedo A la muerte Miedo A ese muerto A muero negro O a esas llamas Eternas Si es que hay algo Al invierno No me vas a ir Ni remontamente No me voy a ir Ni remontamente Al cielo No, ¿quién va a querer A una pesada Como yo Me duele No, no Déjame Pero que puedes Hacer tú Amor Perdón No debo de ser Si esta enfermedad Debió haber salido Con el timpato Con el timpato Con los ronquidos De tus padres Y por las tantas veces Que yo te he llamado En vida Y te oigo decir ¿Qué? ¿Qué? No No, mamá Ya voy, mamá Y no venir De verdad Y la atención En la casa Ha sido insoportable Basta ya No Basta, mi amor No quiero Hacerme daño No quiero Hacerme daño A nadie Con esto A nadie Quiero irme Como viví Quiero irme Como viví Si todo ha sido Ganancia La puta madre No quiero No quiero No quiero Chao 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 Señor Cruz, mis descripciones de muchas cosas, las novelas de los dobles de sangre azul, los pimientos con el chamel y el petardo de mi niñez, son los cinco clavos que heredé de acá. Y no estoy blasfemando. Y hoy nos expongo a ustedes por placer, por el placer sentirla viva aquí, en un espacio que nunca se imaginó que le abriría la puerta. Y ahora le va a tocar a ella aceptar que siempre le gustó estar de este lado y que se la ingenió de todas las formas posibles para que yo algún día me la agradece conmigo. No te vas a ir así, no sufriendo, no dudando. Ven, ven, que el teatro es una caja de sorpresas. En el teatro todo es posible. Aplausos 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 I ¿Eso es para mi salida de escena? Sí. Para arriba. Sin peso, sin dolor, sin duda. Gracias. Va a ser muy diagrable. Parece que me fueron un globo. A disfrutar, que arriba no está la angustia. La angustia no está allá arriba. Mi suena, no me lo esperaba, soy tan feliz. Mañana tenemos un festival de nuevo. Y si logramos que toda la gente que quiera conocerte a ti como tú, a esa gran actriz, podré tenerte aquí todas las noches de muchas noches de teatro. Por placer, ¿sí? Y si, y si no lo logramos porque algo no he hecho bien, ya lo sabes. Mi nieto con salto a derecha de mi. Te quedan muy bien las aves. No sé dónde me estoy yendo, si al cielo, no sé dónde. Pero me siento muy feliz. Y se quedó tan divertido. Pero... ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!